Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy tenemos el gusto de presentar a Jonathan Toledo, regresado de la licenciatura en SPEN, de la maestría aquí con el Dr. Villarreal, y también hace un par de años del doctorado con el Dr. Enrique Reyes. Y pues, ¿no es lo que nos va a hablar de ideales de poliomios? Poliomios. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esta plática va a ser panorámica sobre estos tipos de ideales que se están estudiando. Y bueno, comenzamos, ¿no? Y la plática va a estar dividida en tres secciones, ¿no? Un recordatorio sobre base de Gromner, y un recordatorio sobre ideales binomiales, y finalmente vamos a definir la clase de ideales de poliomios. Primeramente, trabajamos en el anillo de poliomios en varias variables, ¿no? Y definimos un orden monomial. Entonces, dado un ideal, definimos el ideal inicial respecto al orden como el ideal generado por todos los iniciales de los poliomios que estén en el ideal. Recordemos lo que es el ideal inicial, ¿no? Un poliomio siempre se puede escribir como forma A1, X alfa, donde X acá significa X1 hasta Xn, ¿no? Y alfa es un vector en N0 a la N, ¿no? Entonces, Entonces, El soporte del poliomio son todos los monomios que aparecen en el poliomio. O sea, los que el coeficiente acá son distintos de cero. Y decimos el inicial del poliomio al más grande, respecto a este, como es un conjunto finito, pues tiene un maximal, ¿no? Entonces, Al más grande de los monomios que aparecen en el poliomio es el inicial. Y este ideal es un ideal monomial. Y, bueno, ya tenemos muchas teorías sobre ideales monomiales. Bueno, Una base de Gromner es un subconjunto de polinomios del ideal. De tal manera que los iniciales de estos elementos, De elementos generan al ideal inicial. Bueno, Tenemos una profesión que todo ideal tiene una base de Gromner finita, ¿no? Del hecho de que el inicial es un ideal monomial, entonces va a tener una cantidad finita de generadores, al que podemos considerar el conjunto minimal de generadores monomiales, Que es un conjunto, bueno, Que es finito. Y para cada uno de los iniciales, Bueno, De elementos del conjunto minimal de generadores, Del inicial de I, Para cada monomio de acá, Podemos tomar un polinomio F en el ideal. De tal manera que este es su inicial. Y entonces, Este conjunto finito de polinomios que asociamos, Va a ser una base de Gromner para el ideal. La base de Gromner siempre genera el ideal, ¿no? Lo genera como ideal, ¿no? Siempre. Y acá tenemos un teorema que es el más importante en base de Gromner, Que es el criterio de Buchberger. Y que nos dice que un conjunto de generadores del ideal, O sea, Que generan al ideal. Va a ser base de Gromner, Si, Solo, Si, Para cualesquiera dos elementos que tomemos, En el conjunto, Ese polinomio de esos, De esos, De esos, De esos elementos, Se reduce a cero al dividir, Por todos los elementos de B, O sea, Al aplicar el algoritmo de división para polinomios, El residuo es cero. Si, Si eso se cumple, Para todos los elementos, Para cualquier pareja de elementos de B, Entonces es una base de Gromner. Y esto nos da un criterio, Bueno, Un, Bueno, Nos da un algoritmo, Quiero decir, Para, Para poder construir base de Gromner a partir de un conjunto de generadores. Y es sencillo, Si tenemos un conjunto de generadores, Que, Del, Del ideal, Nos fijamos en, Nos fijamos si, Si ya todos nos da cero, Entonces quiere decir que una base de Gromner, ¿No? Si no, Quiere decir que alguno nos va a dar un residuo distinto de cero, Alguna pareja. Lo que se hace es agregar este elemento al conjunto, Y volver a aplicar el algoritmo. Si ya, Si ya se hace cero, Si todos se hacen cero, Si ya nos detenemos, Si hay alguno que, Una pareja de que, Que no se haga cero el residuo, Seguimos agregándolos, Y, Bueno, Y la prueba importante es de que este, Este proceso detiene un momento. Entonces, Lo que, Lo que obtenemos va a ser una base de Gromner. Fue finita, ¿No? Bueno, Una base de Gromner va a ser, Si decimos, Si es reducida, Si, Si para todo, Si todo, Si todo, Si todo elemento de la base, Todo elemento del conjunto, Todo su soporte, Todos los elementos del soporte, O sea, O sea, Estos monobios no son divididos por ningún inicial, Por ningún otro inicial del mismo conjunto. Es una base, Y que sean, Y que sean mónicos, O sea, Que, 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 Que el inicial, O sea, El que tenga, El mayor, Sea, Tenga coeficiente 1. Esto, Y con eso tenemos que toda ideal, Tiene una base, Tiene una única base de Gromner reducida. Va a tener una base de Gromner y va a ser única. Esto generaliza al conjunto de minimales generadores, Para el caso de ideales monomiales, ¿No? Que es único, Y, Y, Este es el teorema importante, Es que, De todo ideal, En el anillo de polinomios, Tiene una cantidad finita de, De base de Gromner reducidas, Distintas. Solo puede haber una cantidad, Finita, Diferentes. O digamos, Así platicada, Rápido, De la esencia de la prueba es, Ver, Ver que, Que cualquiera base, Cualquiera de las ideales iniciales, Dada dos órdenes, Monomiales, Y comparamos sus, Sus, Sus iniciales, Y, Si alguno está contenido dentro de otro, Entonces son iguales, Los iniciales, Y, Eso quiere decir que, Que al barrer, Sobre todo los ideales, Sobre todo los órdenes monomiales, Los ideales van a cumplir, Que no tienen relaciones de contención, Y, Y, Y como son, Como son un conjunto de, De, Ideales monomiales, Que no tienen relación de contención, Debe ser un conjunto finito, Una base de Grobner, Global, Es una base, Es un conjunto de, De, De polinomios del ideal, Que es una base de Grobner, Para todos los órdenes monomiales, Cualquier orden que le pongas, Es una base de Grobner, Para ese orden, Y siempre, Siempre existe uno, Pues, Uno infinito, Pues ya sabemos, Que solo existe una cantidad finita, De órdenes, De, De base de Grobner, Reducida, Entonces, Entonces la unimos toda, Y, Pues esa debe ser una base de Grobner, Global, Si para, Ya que ese conjunto, Contiene a todas las bases de Grobner, Para cualquier orden, Va a tener a suma, La base de Grobner, Bueno, Eso es, Una, Una platicadita rápida, Sobre bases de Grobner, Que es lo que vamos a necesitar, Y ahora empezamos, Con ideales binomiales, Un binomio va a ser, La diferencia de dos monomios, Algunos autores, Le piden, Le, 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 Le dan chance, De que acá, Pues usted pueda tener coeficientes distintos de uno, Pero para nosotros va a ser, Diferencia de binomio, Con coeficiente uno, Solamente diferencia, Y, 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 Y la suma, Por ejemplo, Al menos que sea un campo de ciga dos, La suma que, Que es distinta de esto, Pues a eso no le consideramos como binomio, ¿No? Un ideal, Bueno, La definición de un, Un ideal, Un ideal es binomial, Si es generado por un conjunto, De binomios, Y, 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 Y lo que, Lo que tenemos es que, Para cualquier, Para cualquier orden, Dado un ideal binomial, Para cualquier orden, Su, Su base de Gromner reducida, Acá faltó ponerla reducida, Este, Está formada por binomios, O sea, La base de Gromner siempre, Siempre, Siempre está formada por binomios, A continuación, Tenemos la definición de, De un, De un binomio, De un binomio primitivo, Es un binomio que está en el ideal, Y que no hay ningún otro binomio, Que, Que esté en el ideal, Que divida, Uno a uno, O sea, Que, Que la primera divida, La primera, La segunda, La segunda, Eso es un binomio primitivo, Y, 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 Al conjunto de todos los binomios primitivos, Se le llama la base de Graber, El ideal es, Donde estamos por, G, Acá, Deberíamos haber puesto I, G de I, Porque depende de I, Y, La, 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 La base de Graber siempre es finita, Y, Y, Y es fácil, Y es fácil, Es una prueba fácil, Porque, Podemos tener, Para, Para, Para cada, Para cada elemento, La base de Graber, Es de la forma X a la alfa, Menos X, Menos X a la beta, ¿No? Donde recordemos, Acá X son el producto de los, Las n variables, Y este es un, El vector que, Que a cada entrada, Le corresponde la, La potencia de la variable correspondiente, ¿No? A esto le asociamos, Este, Este monomio, En, En el anillo del polinomio, De variables duplicadas, O sea, La variable X1, Xn es el original, Le agregamos la de, La Y1 hasta Yn, Duplicamos cada variable, Y para, Y le asociamos al X, A la alfa, Y a este, A la beta, Allá esto es un monomio, Y por, Por la definición, El conjunto de estos, Pues primeramente, Va a ser una biyección, Entre estos, Estos binomios, Estos monomios, Y acá no, No, Y acá no hay, No hay relaciones de divisibilidad, Así que es un conjunto finito, Debe ser un conjunto finito, Una prueba así, Más o menos, Y lo que obtenemos, Es que toda base de Gromner, Reducida de, De un ideal binomial, Está contenida en la base de Graver, Del ideal, O sea, Todos los elementos de la base de Gromner, Son, Son binomios primitivos, Y eso es lo que podemos, Como una manera de acotar, De buscar, Cuando estamos buscando, La base de Gromner, Es una manera, De, Ya más, Más sencilla, De localizar esto, Es, Localizar estos binomios, Y luego ir viendo cuáles sí, Y cuáles no deben ser, De la base de Gromner, ¿No? Que, Que hacerlo por definición, O por todo el algoritmo de Booker, O todo, ¿No? Es más sencillo. Bueno, A continuación, Taremos unos ejemplos, De, De ideales binomiales, Que son los más, Estudiados, ¿No? Tenemos que es el, Los ideales tóricos, Un ideal tórico, Bueno, Va a ser esto, Tomamos R, 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 Elementos de, Z, N, Y le vamos a agregar, Y lo vamos a ver, En el, En el anillo de, De polinomios de, De Lorán, O sea, O sea, O sea, En el anillo de polinomios de Lorán, Que es, X a la 1, A la más menos 1, Así está, X, N en la, Más menos, 1, ¿No? O sea, Los polinomios, Acá los monomios, Hay la forma, X1, A ciertas variables, Sobre otras variables, ¿No? Y entonces, A cada vector, Pues le asignamos, Pues la potencia, X1 a la, A1, 1, XN a la, A1N, ¿No? Acá si es negativo, Pues queda abajo, ¿No? Si es positivo, Queda arriba, Queda una fracción de, Entonces, Definimos el, El siguiente primorfismo, Que es del vanillo de polinomios de las variables YR, O sea, Tantas como, Vectores tomamos, A este anillo, A este anillo generado, Dentro del anillo de, De polinomios de Lorán, Este es un, Es un morfismo, Y este es un, Es un, Como es un dominio entero, Este es un dominio entero también, ¿No? Y entonces, Al kernel de este, De este morfismo, Le llamamos, Le llamamos, El ideal tórico de A, Lo inventamos por I de A, Y A va a ser la matriz, Que tiene como columnas, Cada uno de esos, Entradas, Cada uno de estos vectores, Este ideal tórico va a ser, Bueno, Por, Por cómo está construido, Por el primer teorema de isomorfismo, Es un, Tenemos que este, Sobre el kernel, Es isomorfo a un dominio entero, Así que el kernel debe ser un ideal primo, En todo esto ideal tórico, Todo ideal tórico va a ser, Va a ser un ideal primo, ¿No? Bueno, Como definimos para, Para cada elemento, Para cada vector en ZN, Definimos, Definimos este binomio como, Como es natural, ¿No? Acá está la parte entera, Y la parte, La parte positiva, Y la parte negativa, Del vector, ¿No? Entonces, Hacemos la diferencia, ¿Sí está clara esta notación? Creo que ya es muy usada, ¿No? O sea, Este es, Este es el vector que tiene, Que coincide con el vector A, Si la, Si la entrada es positiva, O, Y cero, Y si es negativa, Se hace cero, ¿No? Creo que hace mucho, En análisis y todo se ha usado, En la parte, La parte positiva, Y la parte negativa, De una función, ¿No? Bueno, Pues lo que resulta ser que, Que el, Bueno, Hasta acá, Solo tenemos que, En el ideal primo, ¿No? Pero con esto tenemos que, Que, Que el ideal generado, Por todos los B, FB, Tal que B, Anula esa matriz, O sea, O sea que es un ideal, Binomial, Generado por estos binomios, Todos los que, Los que se anulan en la matriz, Les asociamos el, El FB, Y todo eso van, Van a generar al, 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 Al edad tórico, Y acá tenemos una, Una provisión, La provisión, Siguiente, Que todo, Que todo, Que todo ideal binomial primo, Es tórico, Entonces, Tenemos una equivalencia, ¿No? Entonces los, Lo que nos dicen que, Los ideales binomiales primos, Son, 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 Son solamente los tóricos, ¿No? Bueno, Acá tenemos, Otra, Otro, 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 Otro ideal binomial, Que es el de un, De un latiz, Vamos a tener dos conceptos de latiz, En esta plática, El primero, El algebraico, Es que, Un latiz es cualquier subgrupo, Del grupo, Zn, Z a la n, Z a la n, O sea, El producto de Zn veces, Cualquier subgrupo de, De ese subgrupo se llama latiz, Y dado un latiz, Le vamos a asociar un ideal, De la siguiente manera, Como generado, Por B, Por todo, Generado de los FB, Con los Bs que estén en, En el subgrupo ese, En el latiz, Eh, Bueno, Entonces tenemos un resultado, Que este si hay que recordarlo, Porque lo vamos a ocupar, Para algunas pruebas, Bueno, Para algunos bosquejos, Bosquejos de pruebas, Que no, Más adelante, Es que un latiz es, Es primo, Si solo si, Este cociente, Es un, Es un grupo libre de torsión, O sea, Recordemos que un grupo libre de torsión, Es que, Que no tenga elementos de orden infinito, Que todos sus elementos, Son de orden infinito, Y bueno, Entonces esa es una, Fue una, Bueno, Una caracterización importante, Para los, Ideales del latiz, Y esta es otra, Otra caracterización que, Que es, Que es un plus, Aunque no se va a ocupar, Pero, 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 Pero es interesante, Es que, Que un, Que un ideal binomial es latiz, Si solo así se cumple esta igualdad, Y recordemos lo que significa, El cociente de Y con esto, ¿Qué quiere decir? Primeramente, Este es el ideal, Este es el ideal generado, Por, Por este, Por este monomio, El producto de toda la variable, ¿No? Es el ideal generado, Y infinito quiere decir, Que es la unión, Del cociente de Y, Con X a la, Para K, O sea, Para todo, El cociente de Y con, Con X, El generado de X a la K, Para K de acá, ¿No? Tomamos la unión de todos, Sabemos que como, Como, Como esto decrece, Cuando la K crece, O sea, Las potencias se van adeguando, Entonces los cocientes, Se van creciendo, ¿No? Entonces la unión debe ser, A eso, A eso la unión le llamamos, El saturado le llaman, De eso, O sea, Bueno, Eso sobre latices, Algebraicamente hablando, Digamos, Ahora hay, Hay un concepto, En conjuntos, Que si, A otro concepto, Otro objeto, En conjuntos al que le llamamos latices, Y eso es un, Es un conjunto ordenado, Parcialmente ordenado, De tal manera que para, Que para cualquiera de los dos elementos, Haya un, Como, Existe el supremo y el ínfimo, O sea, Existe un elemento, O sea, Que este, Un elemento que cumpla, Que para cualquier elemento, Que esté por arriba, Tanto de A como de B, Entonces este elemento, Está por debajo de B, Existe único, ¿No? Y similarmente para esto, Nada puse, Pero es el, El análogo para la parte inferior, ¿No? Entonces a eso, Si cumple esto, Se llama un latice, Un conjunto ordenado, Parcialmente ordenado, Con esta propiedad, Se llama un latice, Y a esos latices, También le podemos, Asociar un ideal binomial, De la siguiente manera, Vamos a trabajar, En el anillo de polinomios, Con las variables, Tantas como, Tantas variables, Como puntos en el latice, ¿No? Acá esta prima, Está de más, No sé cómo se puso, Pero, Bueno, Debería haberme puesto, Entonces, Vamos a fijarnos, En estos binomios, XA, XB, Y menos, X, El medio, Y máximo, Supremo, Máximo, Para cualquiera, Dos A y B, Si, Si A y B, Es igual a B, Pues esto nos va a dar cero, Porque XA y B, Entonces, El supremo de los dos, Debe ser cero, ¿No? Debe ser, Acá el supremo es A, Ínfimo también es A, Acá tenemos A, Tenemos XA, BXA, Menos XA, XA, ¿No? Nos daría cero, Y es la única posibilidad, De que, O sea que, A los que, A los que, A los que sean diferentes, A los que, Bueno, Más aún, Si son comparables, O sea, Si, 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 Si A es menor o igual, Si A es menor o igual a B, También, ¿No? Acá, Acá el supremo va a ser B, Y si, Acá el ínfimo va a ser A, Entonces, Esto nos va a dar cero, Entonces, Y es la única posibilidad, De que, El binobio va a ser cero, Si solo si están, Están relacionados, ¿No? Son comparables, O sea que nos vamos a fijar solamente, En las que no son comparables, Y, Y, Bueno, Un, Ahora, Tenemos el orden, En las variables, Digamos, Y ahora, Y aparte, Pero como es el anillo de polinomio, Podemos, Podemos definir un orden, Sobre los monomios, Que generan, Entonces, Entonces, Un orden monomial, Va a ser, Compatible con el, Con el orden, Que, Con el orden original, De la, Del latiz, Si solo si para, Estos binomios, El inicial con ese orden, Siempre es este, O sea, Si cada, Cada que tomamos el binomio, El inicial siempre, Siempre es este, El inicial, Respecto a ese orden, Que queremos ver, Que es compatible, Compatible, Entonces, Entonces, Decimos que es compatible, El, El orden monomial, Entonces, Entonces, Entonces tenemos lo siguiente, Que, 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 Que todos los monó, Todos los, Todos los, Estos FAs, Significa, Significa esto, El binomio FAs, Significa el binomio, XA, XB, Menos XA, Si, Enfimo, Aquí ya sé que es supremo, Entonces, Entonces tenemos que, Esa es una base de, De Gromner, Del ideal, Si solo si, Eso es distributivo, Que quiere decir, Que es distributivo, Pues bien, Pues que, Pues que, Pues que estos, No, Si, Que esto se distribuya, Que se pueda, Que se pueda cambiar, Como A, C, Y, A, C, Y B, C, ¿No? Asociativo siempre es, Siempre podemos probar fácilmente, Que esto si, Siempre se puede asociar, Como sea, Es fácil de probar, Y, Y, Pero esto ya no, Ya no siempre, Cuando se cumple eso, Se dice que es distributivo, Entonces si, Solo si, Si es distributivo, Entonces, Esa va a ser, La, 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 La base de Gromner, ¿No? Y está bien, Porque así como lo definimos, Así, 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 Así como los binomios que usamos para definirlos, Tal cual pasan a ser, La base de Gromner, ¿No? Bueno, Ahora definimos, Lo que es el ideal binomial de una gráfica, Es, 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 Es muy popular, ¿No? Es, Lo más conocido en, Lo más estudiado y todo, Cuando, Cuando estudié, En, Álgebra combinatoria, Cuando escuchamos, Ideal de una, Ideal de una gráfica, Es, Es el ideal de aristas que, El ideal monomial, ¿No? La gráfica, Una arista, X, X, Y, X, J, Se le llamas, O sea, El monomio, X, Y, J, ¿No? Pero ahora vamos a definir, Un ideal binomial asociado a una gráfica, Y va a ser de la siguiente manera, A, A, Duplicamos las variables, Esto quiere decir, X, X, Quiere decir, El anillo de polinomas de variables, X1 hasta XN, Y acá, Y1 hasta YN, O sea, Duplicamos las variables, ¿No? Y a una arista, Una, Uf, Tenemos un, Una gráfica sobre los vértices, Con vértices en, En el conjunto de, De 1 hasta N, Entonces, Si X, Si, Si, Si J es una, Una arista, Entonces le vamos a asociar, Al binomio, X, Y, 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 Y al revés, ¿No? X, J, Y, Y es bastante simétrico, ¿No? Y eso, Y esto pues no depende, De nada más que, Si, Si, Si lo viéramos como J, Y, Nos daría, El binomio al revés, ¿No? X, 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 No daría el negativo de este, ¿No? Entonces realmente si depende, Depende del, 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 No depende del, Si está orientado, No, Solamente va a depender, O sea, O sea que está bien definido, No, Para la arista le corresponde, Es el ideal, Es el mismo ideal, ¿No? Y esto es el ideal generado, Por, Por todos estos, Binomios de esta forma, Es el ideal binomial, En la sociedad de la gráfica, Y tenemos una forma de, Bueno, Un teorema, Acá no lo puse, Pero si debería puesto, Un teorema importante, Es de como, Como es más o menos, La base de Grubner, Para, Para estos ideales, Acá, Se toma una gráfica, Y, Y un orden, Lexicográfico, De tal manera que, Que el X1 sea mayor, Y vaya decreciendo, Hasta la Y, Hasta la YN, ¿No? Entonces tenemos que, Que los, Los generadores de GJ, Estos, Estos, Estos binomios, Forman una base de, Una base de Grubner, Reducida, Cuadrática, Quiere decir que, Que el grado, De todos, De los binomios, Es dos, ¿No? Acá el grado es dos, ¿No? Uno y uno, Dos, Uno y uno, Dos, ¿No? Eso quiere decir cuadrática, Entonces, Sí, Sí, Solo sí, Para todos, Se cumple esta, Esta cosa larga, Que para, Para cualquier arista, IJ y K, KL, Por ejemplo, IJ y KL, Bueno, KL, Es, Sí, Entonces, Si coinciden, La I y la J, Entonces, Esta es una arista, Y si coinciden, Y si coinciden al revés, La I, J, KL, Y si coinciden esto, J y L, Entonces, Esto es una arista, ¿No? A esto le llamamos, Bueno, Si, 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 Si cumple esta propiedad, ¿No? Pero, Por lo visto, Esto depende de, De cómo nombremos a los vértices, ¿No? Esto va a depender mucho de que, De cómo nombremos a los vértices, Puede ser que una gráfica, Si, Si nos la nombramos, De cierta, Si, O sea, Si, Si elegimos la IJ, De cierta manera, Puede que la cumpla, Pero, La misma gráfica, Puede que, Si la, Lo nombramos diferente, Ya no lo cumpla, Pero entonces, Entonces, Vamos a, Entonces, Va a depender mucho de, De que exista, Un nombramiento, Podemos decirle, A los vértices, De tal manera, Que cumpla esto, Y entonces, Si existe, Si existe un nombramiento, De una gráfica, Que cumpla esto, Le vamos a llamar, Que la gráfica cerrada, Si, Si existe algún, Alguna forma, De acomodar los vértices, De tal manera, Que cumpla esto, Y, Bueno, Y hay, Y hay, Y obviamente, Para cada, Para cada uno de estos ideales, Pues hay, Teorías, Sobre, Solamente para base de Grogna, ¿No? Porque para los ideales, Pues se puede estudiar, Tantas cosas, Como regularidad, De que sea, Interesión, Interesión, Completa, Y, Y, Varias cosas, Pero para base, Incluso para, Solo para base de Grogna, Pues hay varios resultados, Que no, Y ella, Digamos en este caso, Para partir de este resultado, Pues, Ahora, Lo que hacen es estudiar, Que gráficas, Son cerradas, Y hay varios resultados, Que, 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 Que si es cordal, Y no tiene garras, O sea, No tiene garras inducidas, O sea, Una gráfica de este, O sea, Que en combinatoria le llaman Y, ¿No? Guay, Entonces, Entonces se puede cumplir esto, Y varias cosas, ¿No? Bueno, Eso ya, Ya es meterse más entre la teoría, ¿No? Ya, Que en este caso, No, No aplica, Porque queremos dar un panorama, Sobre, Los tipos de ideales binomiales, Bueno, Ahora sí, Vamos a tratar de, De definir lo que son, Los ideales, De poliominos, Bueno, Antes, Bueno, Pues, Primero, Algunos comentarios, De por qué se llama poliominos, Y esto viene, De la idea de dominos, Los dominos, Pues son, Son dos cuadritos, Digamos, De la misma longitud, Pegados, ¿No? Entonces, Cuando se tiene, Cuando tienen varios, Bueno, Esto es, Esto le podríamos llevar, Tromino, ¿No? Entonces, Cuando tenemos, Varios cuadritos pegados, De tal manera, Que estén pegados, Por la arista, O sea, Esto no podría, Esto no podría cumplirlo, No basta que estén verde, Sino que tiene, Sino que esté pegado, Por una arista, A esto, Se llama poliomino, Como se o cuando ya tenemos, Varios, ¿No? Dominó, Tromino, Poliomino, Entonces, Entonces, En el caso general, Se llama poliomino, ¿No? Y bueno, Esto fue estudiado, Más o menos, Como por, El 53, Por un, Por Salomon, Golum, Y lo que hacía, No, Lo que, La teoría que, Que más o menos, Trabajaba, Era más, Más, Más combinatorio, No, Más, Más discreto, O sea, Trataba de ver cuando, Cuando uno divide a otro, Por ejemplo, Por ejemplo, Este, Por ejemplo, Este divide a este, Porque podemos meterlo, Exactamente, Este así, Un número, Un número exacto de veces, ¿No? Y eso, Y empieza a ser como que, Como que teoría de números, Sobre divisibilidad de poliomino, Y todos, Pero lo que, Sí, Claro, Este, Antes de que, Trabajara, Los cuadrados, De lado izquierdo, ¿Eso representaba un caso? O, O es una forma, ¿Quieres decir, Cuatro bases? El juego del dominio, Se representa así como, Lo estabas dibujando, Hasta antes de ese cuadro, Que se va hacia la izquierda, ¿Antes? Sí, Entonces, Cuando recibes esa secuencia del dominio, Exceptuando cuando, Son los pares iguales, Es decir, Uno, Uno, O dos, Ese es un caso, Este es el mismo caso, Para representar esa cadena de cuadros, ¿Se refiere a que si, A que si estamos dibujando solamente cuadritos, De dos en dos? No, Acá, Lo que la definición de va a ser, Es que, Un poliomino va a ser, Va a ser la unión de cuadritos, O sea, De un, Solamente de uno a uno, Así, No importa como los fallos pegando, No necesariamente, De dominó en dominó, Digamos, O sea, Es la generalización, ¿No? No solo, Lo único que tiene que interpretarse, Es que se va por la arista, Exacto, Ajá, Ajá, Acá podría, Acá podríamos, Hacer como que así, Bueno, Acá debería caer acá, Si esto si es válido, Aunque este está unido por el vértice, Pero si es válido, Porque, Porque hay una conexión, Que llega hasta acá, Y se va, Y se construye uniendo solamente de uno a uno, O sea, Cuadritos, De uno a uno, ¿No? Pegando, No necesariamente dominó, Bueno, Bueno, Pero esta es la parte, Digamos, Como empezó, Y como lo definieron, En ese momento le llamaron así, ¿No? Y por mucho tiempo, Pues como que, Pues tuvo así, Como que, Sin mucha, Sin mucha trascendencia, Y, Y no es que tenga mucha trascendencia, Pero, Pero lo que se hace acá ahora, Es, Por poner este, Esto en la regía, De enteros, Y asociarle a estos, Que, O sea, Solamente los vértices son puntos enteros, ¿No? Y vamos a asociarles, Acá son, Por forma, Y, 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 Y que cumplan esto, Sigan cumpliendo esto, ¿No? Entonces, Esto va a ser un poliomino, Pero, Bueno, Pero de una manera, Más o menos, Empezando más o menos formal, Entonces, Tenemos el orden, El orden parcial, Sobre los, Sobre, Bueno, De hecho, No solo en siete, Sino que en nene, ¿No? Porque, No tendría chiste, Da lo mismo que, Porque eso va a ser, Va a, Da lo mismo trasladado por todo, ¿No? Entonces, Vas a, Ubicarnos solamente en el primer cuadrante de enteros, Entonces, 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 Un, Un, El orden parcial definido de manera natural, ¿No? Un, 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 Una pareja mayor, Mayor igual a otra, Si solo si, Solo es mayor igual a entrada, Entrada, ¿No? Donde acá es, Es el orden normal de los naturales, Y, Vamos a definir lo que es un intervalo, Como todos, Entonces, Una pareja, Una pareja mayor igual a otra, Si solo si, Es mayor igual a entrada, Entrada, ¿No? Como si de esta manera, Y el intervalo va a ser, Todos los, Todos los puntos, Que sean mayores iguales a este, Y menores iguales a este, O sea que van a estar en, Los puntos de esta cuadrícula, ¿No? Ese va a ser, El intervalo, Están todos los puntos enteros, ¿No? Todo, Todo lo que estén por arriba de A, Y por debajo de B, Y a estos, Le vamos a llamar una celda, A los cuadritos, De, De una unidad de lado, Que se obtiene, Como, Es como se obtiene como que, Este vértice sumándole, Uno a uno, A cada, A cada, A cada lado, ¿No? Entonces, Este intervalo, Le vamos a llamar una celda, Bueno, Esto, Uy, Uy, Tenemos un ejemplo de un poliomino, Y acá vemos, ¿No? Como, Si es poliomino, Porque es conexo, ¿No? Aunque, Aunque esté, Aunque esté acá, Unido por solo un vértice, Pero podemos llegar a él, De manera conexa, A través de, A través de aristas, Entonces, Un poliomino, Acá llevaría acento, Es una, Es una colección de celdas, O sea, Con entradas estas enteras, Que cumple que, Que para cualquiera dos, O sea, Que es conexo, Que para cualquiera dos, Celdas, Se puede unir, Con una asociación, ¿No? De celdas, Pero uno hasta PR, De tal manera que, Que la, Que la interacción, Están entre esas celdas, Pues sea, Solamente, Sea nariz, No sea, Que no sea, No solo va entre una, Un vértice, Bueno, Es esto, No, Quedó mal, Pero va a aparecer después, ¿No? Acá, Entonces, Un, Un intervalo, Está contenido, Decimos que un intervalo, Está contenido, En el poliomino, Y todas sus celdas, Y vértices, Están contenidos, Desde el poliomino, Por ejemplo, Acá, Este intervalo, ¿No? Está contenido, Pero este, No, Porque esta celda, No está contenida, Entonces, Solamente son los intervalos, Que todas están, Las celdas están contenidas, Es, 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 A eso le vamos a ir a decir, Que las, Que el, Que el intervalo, Está contenido, En el poliomino, Y ahora vamos a, Ahora vamos a, A considerar, El anillo, El anillo, En tantas variables, Como vértices hay, En el poliomino, ¿No? O sea, Acá, Acá, Las variables, Son x, x, Serían, Serían de la forma, x, Y coma j, ¿No? Este es el que indica, La variable, ¿No? Y vamos a definir el ideal, Por el poliomino, Como todo es, Como el ideal generado, Por todos estos binomios, O sea, Para cada intervalo, Con contenido, Vamos a hacer, X esta variable, Por x esta variable, Menos, X esta variable, Por x esta variable, ¿No? X, 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 K, L, Si acá es X, Y, 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 O sea, De estos, Menos, Estos por estos, Menos estos por estos, Entonces, A esto le llamamos, El ideal generado por todos estos, Este es el ideal del poliomino, Vamos a llamar a una orista, Una orista horizontal, Va a ser, Una orista maximal, Por ejemplo, Por ejemplo, Por esta línea, Este es el maximal, Esta línea, Esta línea toda completa, ¿No? Este pedacito no, Pero, Toda esta línea así, A esto le llamamos intervalo, Un intervalo arista horizontal, O vertical, ¿No? O sea, Que sea maximal en el poliomino, Y lo que vamos a definir ahora es, Es un peso, O sea, Un peso, Un peso va a ser, Una, Una, Una función, De una función de los, Una función de los vértices, Hacia los enteros, ¿No? A cada vértice le va a asignar un entero, Un peso puede ser cualquiera, Pero lo que nos va a interesar, Va a ser los siguientes, A los que llamamos, Admisible, Y esto, Y la definición, Admisible es que, Si para, Un peso admisible, Si para, Si la suma de estos vértices, Siempre es cero, Para cada intervalo, Arista maximal, Vertical, O horizontal, Acá tenemos, 5 menos 3 menos 2, Cero, ¿No? 2 en 2, Cero, Entonces la suma de todos estos, Es cero, Entonces este peso, Le llamamos, Le llamamos admisible, Si ese cuadro, Que estuviese cargado, Hacia la derecha, Como acá otro, Este, Así, Este, 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 Ajá, O sea, Ajá, Como que esto, Y así, Y así, ¿No? ¿Cómo definiría el peso? Sería igual, No, Pues habría que buscarle, ¿No? Porque acá ya quedaría, Cero es cero, Y acá, Acá debería haber un cero, Porque acá ya no hay nada, ¿No? Entonces, Pues, De hecho, Pues hay muchos, Hay muchas maneras de, De definir el peso, Admisible, Habría que buscar, Aquí hay que buscar, Y por eso, En ese caso, Los maximales serían, Esto, Y esto, ¿No? Entonces, Nada más habría que buscar, Que esto sume cero, Como por ejemplo, Acá hay un cuatro, Y acá hay un dos, Entonces debería, A ver, Como que un dos acá, Y un menos dos acá, Para que acá, Acá el trasladado sea cero, Y acá poner un cero, Y acá esto ya está bien, ¿No? Acá quedaría, Nada más habría que checar esto, ¿No? Acá si ya tenemos un dos, Menos dos, Cero, O sea, Si quiere, Lo intentamos, ¿No? No sé, Quedaría, Bueno, Lo que quieres es un admisible, Para este trasladado, ¿No? Pero ahorita vamos a ver, Que siempre va, Siempre podemos encontrar varios así, Porque, Lo más drástico, Podría poner, Lo más drástico, Acá, 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 Uno, Menos uno, Menos uno, Y lo demás cero, Entonces, Lo más drástico, Esto va, Esto nos va a cumplir, Obviamente, Y pues podemos jugar, O sea, Podemos poner todo lo que quieran, Pero, Podemos poner, Pero obviamente, Si lo movemos, Pues se va a cambiar, Lo que hay que cambiar, Algunos valores, ¿No? Pero, Pero, Pero hay, Hay muchos, Hay muchos, Y entonces, El, El chiste, Lo que vamos a ver, Es, Cómo relacionar este, Con, Lo que vamos a asociar, El ideal, De los, De los pesados admisibles, Con el, Con el usual, Que tenemos que, Solamente, El uno, Uno, Menos uno, Menos uno, Para los, Para los poliominos normales, ¿No? Bueno, Y ya le di, Como que una idea, De cómo, Cómo va esta relación, Porque, Porque cada, Porque cada, Que este binomio, Se puede ver como, Bueno, Es que no le he definido, El binomio asociado, A este, Todavía, Así que, A lo mejor, Lo definimos, Entonces, Dado, 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 Dado este peso, Vamos a hacer, El producto de las que son positivas, A la, Al correspondiente peso, Menos, Las que son negativas, Al correspondiente, Inverso, ¿No? O sea, Para que sean positivas acá, A este, Le vamos a llamar, Le asociamos, Este binomio, Y vamos a considerar, Que el ideal generado, Por todos estos binomios, Y le vamos a llamar, J, J, J de, J de, J de P, Y claramente, El ideal de los poliaminos, Siempre va a estar contenido acá, Porque, Por lo que les dije, Cada uno va a ser, De la forma, Cada uno va a ser un intervalo, ¿No? Y va a ser, Uno, 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 Menos, Menos, Uno, Menos, Y obviamente, Eso, Y poniendo cero en los demás, Es un peso, Así que, Aquí se, Así que el asociado, Así que el asociado a este peso, Va a ser precisamente esto, Y o sea que los binomios asociados a los intervalos, Son casos particulares, De los binomios asociados a pesos admisibles, ¿No? Entonces, Cuando estos ideales coinciden, O sea, Cuando se cumple la igualdad, Decimos que el poliomino está balanceado, O sea que, Al barrer todos los posibles pesos, Admisibles, Cierto, No es el ideal, Si coincide con el ideal original, El poliomino, Decimos que es balanceado, Oye, Tenemos un resultado, Es que, Para cada, Hacemos la suma directa, De tantos, De tantas, De zetas, De tantas veces como vértices, ¿No? Acá zeta, E y jota, O sea, Quiere decir que, Eso quiere decir que es, Que es la, O sea, Acá son zeta, N veces, Bueno, No n, Sino que, La cantidad de vértices, N veces, Pero, Pero, Pues es zeta, O sea, Lo podemos, Al georáicamente, Pues son zeta, Tantas veces, ¿No? Pero esto quiere decir que lo, Que lo identificamos, La, El, 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 Sumando, Sumando, Y j, Esimo, Con el, Lo asociamos al, 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 Al vértice este, Para, Para identificarlo, Entonces, Para cualquier celda, Vamos a definir este, 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 Este elemento, Ah, Bueno, Sí, A este, Acá no se puso el igual, Pero, Esto es que debe ser igual, Acá la suma directa de, De esto, ¿No? Este grupo booleano, Acá, Dentro de, Dentro de ese grupo booleano, Vamos a definir este elemento, Que es, La, Que es, La suma de los extremos, Menos, La, La suma de los, Extremos, De al revés, ¿No? O sea, Acá tengo una celda, Entonces va a ser la suma de este, Con este, Menos, Este con este, ¿No? Y a, Y al grupo generado, Al subgrupo generado, Por todos esos elementos, Le vamos a, Bueno, Los elementos de esta base, Bueno, Todos estos elementos, Forman una base para, Bueno, Forman una base para, Para el conjunto A, Y una buena manera rápida, De verlo es que, Dado un poliomino, Siempre va a haber un elemento, Donde solamente, El vértice, Va a aparecer en una, Ya no hay más, ¿No? Y tenemos una combinación, De n, Por, Por un, Por este, Por esta celda, Digamos, Por la correspondiente, Esta, Ya no va a aparecer, Con ni una otra, Así que, N veces, Este, Este, Y, Ya no va a aparecer, Ni una vez, Ni si esto, Debe ser cero, Pues, De la n, Debe ser cero, Porque ya no, No hay ni una, Para con la cual, Se cancele, Y si este es cero, Quiere decir, Que toda esta diferencia, Va a ser cero, Y es como si le restaran, Le quitáramos este, Este cuadrito, Al poliomino, Entonces, Lo quitamos, Lo quedamos con un poliomino, Más chico, Y así, Para, Nos vamos quitando, Cuadritos, Cuadritos, Y cada uno de estos, La n, Debe resultar, Ser cero, ¿No? Entonces, Una base para, O sea, Base como, 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 Como grupo, Como abeliano, Libre, ¿No? Y, Y, Y el rango de la, De esto, O sea, O es p, O sea, Porque son todos, Para cada cuadrito, Pues estos son elementos de la base, ¿No? O sea, Entonces, El rango de ese, Es la, Es la cantidad, De la cantidad, De la, De elementos de la base, ¿No? Y acá es p, Entonces, Entonces, Si, Si un polomino, Es balanceado, Entonces, Se cumple la igualdad, Que, Ah, Bueno, Ajá, Acá, Acá, Y de A va a ser, El ideal, Y como esto es un subgrupo, El ideal latís, De ese subgrupo, ¿No? Ya habíamos visto, Y, Entonces, Coinciden estos grupos, Estos, Estos ideales, Si es balanceado, Entonces, Si un polinomino, Polinomino es balanceado, Entonces, Entonces, Y de P es, Un ideal primo, ¿Por qué? Porque acá, Porque probamos que esto, Es libre de torsión, Y como es un, Como, Como, Como I de A es, Es un latís, Y esto es libre de torsión, Entonces primo, Como ya vimos, ¿No? Un latís, Es, Es, Es primo, Si solo sigue el cociente, De la base, Bueno, Del grupo, Es, Es libre de torsión, Entonces primo, ¿No? Bueno, Un polinomino es, Simple así, Si su complemento es, Es conexo, O sea, Deja, Por ejemplo, Acá su complemento serían estos, ¿No? Todos estos, Pero no es conexo, Porque este no se puede poner, Ni uno de estos, Entonces los, Si quitamos este, Por ejemplo, Ya sería simple, Porque este es, Porque acá, Porque este se une con este, ¿No? Estoy quitando este, Sería simple, Entonces, Entonces, Un polinomino, Es simple, Si, 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 Si su complemento es conexo, O sea, Complemento, Respecto a todo, Todo intervalo que lo contenga, ¿No? Porque su complemento, Pues sería el infinito, ¿No? Entonces, Para cualquier intervalo que lo contenga, Este complemento es conexo, Es, Es eso lo que quiere decir, Y entonces, Y entonces, Bueno, Tenemos esa, Entonces ya, Para ir hacia la base de Gromden, Tenemos este resultado, Bueno, De esa definición, ¿No? Un ciclo va a ser, Un, Un, Una sucesión, De, De vértice, De tal manera que, Si este, Si este forma una arista vertical, La, 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 La siguiente debe ser una arista horizontal, ¿No? Y acá la siguiente debe ser vertical, Y así, ¿No? Eso es lo que nos dice, El Hizo 1, Si es una arista horizontal, Entonces, Ah, Bueno, Es que, 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 Que todas las de estas, Sean horizontales o verticales, O sea, O sea, Que no haya esto, No puede, Este no puede estar, Esto no sería un ciclo, O sea, Solamente son, De esta forma, ¿No? Y de tal manera, Y que si uno es horizontal, Vertical, La siguiente debe ser, Vertical o horizontal, Alternándose, ¿No? Y claramente, Un ciclo siempre tiene una cantidad par de, 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 De elementos, De vértices, Por los que va pasando, Entonces, Lo que tenemos, Ya para, Rumbo a la base, GrubNet, Bueno, A, De notarla, Es de que, De que, De que se la asociamos, A, 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 A un ciclo, Le asociamos, Un binomio que sea, El producto de los impares, De los vértices impares, Menos el producto de los vértices pares, ¿No? Por donde pasa, Ese binomio, Le asociamos a ese binomio, Y le llamamos FC, Creo que por acá está, No sé, No, Creo que no lo puse, Y entonces, Siempre que, Siempre, Para cualquier ciclo, El binomio FC, Siempre va a estar en el, En el día del poliomino, Y todo, Y todo, Y todo el día primitivo, Siempre de la forma, Nada, F de C, O positivo o negativo, ¿No? O ese o el inverso, De un F de C, O sea, Del asociado a un ciclo, O sea, Que los, O sea, Que lo, Que el conjunto, Que la base de Grobner, No, De Graber, Son solamente los, Asociados a, A estos ciclos, Bueno, Entonces, Con esto, Lo que obtenemos, Que es, Como ya tenemos, Que es una base de Grobner, De Graber, Y como son, Pues los binomios son, Cuadráticos, ¿No? Solamente son, De orden, De orden 12, Y son libres de cuadrados, Porque son, De la forma, X, Y, X, J, ¿No? Los, El inicial, Siempre va a ser de esta forma, Entonces, Lo que obtenemos es que, Que el IDP, Tiene una base de, De Grobner, Tiene un, Tiene un inicial, Libre de cuadrados, O sea, Los monobis que lo generan, Van a ser estos, Van a ser libres de cuadrados, ¿No? Eso quiere decir, Que la base de, De Grobner, Y como sabemos que toda base de Grobner, Está contenida dentro de la base de Graber, Entonces, Cualquier base de Grobner, Debe ser, Va a ser alguno de estos, Estos primitivos, ¿No? De la base de Graber, Y bueno, Ya para terminar, Tenemos, Este resultado, Que un poliomino es equilibrado, Si es equilibrado, Entonces, El anillo del poliomino, O sea, El K de, De los binomios, Es, 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 Es coima coli, Y normal, Y de dimensión, La cantidad de elementos, De vértices, Menos la cantidad de cuadriles, De exceldas, ¿No? Bueno, Bueno, Y bueno, Y un último resultado que no puse, Es que, Que va a ser, Que el poliomino va a ser, Balanceado si, Solo si, El ideal va a ser balanceado si, Solo si, El poliomino es simple, Para eso es definirlo simple, Y o sea, O sea que, Con eso ya tenemos una caracterización, De cuándo va a ser, Sin importar, Sin importar el, El peso que le pongas, Si es simple, O sea, Entonces, Va a ser balanceado, O sea, Con que, Con que su complemento sea conexo, Va a ser, Cualquier orden, Cualquier peso, Admisible, Va a estar dentro del ideal, El poliomino, El, El binomio, Asociado, Bueno, Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una perigua, Y me suelo de contexto, Ajá, Este, Perdón, Si, Este, Por ejemplo, Yo soy como de los pesos, Como para que queden como balanceados, Me recuerda mucho, Como intentar jugar como, Cuadrados mágicos, Ajá, Es como una, ¿Una relación dices? Ajá, O una relación, Como pues, Pues lo cuadrado mágico sería, Bueno, En lo cuadrado mágico, Pues lo que tenemos es, La suma de algún número específico, ¿No? Ah, Sí, Como que, La suma de, De, Pero luego, Por ejemplo, Como las multiplicaciones, Que me da el mismo, Y, Por lo que, Yo acuerda, Ajá, Aunque en este caso, Lo que quiera, Pues sí, Tiene que ver, Pero en este caso, Tenemos un caso particular, De que, De que las sumas sean cero, Específicamente, Cada, Entonces, Entonces, Quizá, El, 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 El hecho de que, De que la suma sea cero, O sea, Nos da, De que haya posibilidad de que sean negativos, Pues hace más fácil de jugar, ¿No? Pues a diferencia de los cuadrados mágicos, Que, Como todos son positivos, Entonces es un poquito, Es más, Más restringido, La, Las soluciones, Acá, Acá puede haber muchas, Tantas como queramos, ¿No? Podemos, Podemos poner, Entrar algunos, E ir completando fácilmente, Lo que, Como deben ser los demás, ¿No? En el cuadrado mágico, Si no, No cualquier, No cualquier subconjunto que le pongas, Lo puedes completar, ¿No? Entonces acá es, Es, Este caso es más, Como que más, Permite más, Más juego, O sea, De que puedas moverlo como quieras, Es más, Es un poquito más libre, Digamos, Los cuadros mágicos son más, Restrictivos, Más, ¿Sí? ¿Qué es lo que más te va a escribir? Sí, Es que está difícil, No se van a estar para escribir, Todos estaban diciendo, ¿Qué? Que lo ves como, Lo puedes ver como una gráfica, O sea, Si no es una gráfica, Se puede. Más o menos, Ver como, Esos resultados, Están pensados como, O sea, Hay resultados, Como más generales, En gráficas, Ajá, Eso, Si no es celdas, Vacías, Por ejemplo, Se puede ser visto como, En un ciclo, Ajá, Con otras estructuras, Dentro de la gráfica, Como, Inducidas, Ajá, O sea, No es que sea, Hay resultados, De hecho, Hay una forma, Bueno, Hay un resultado, Porque a este polo mismo, Le asocia a la siguiente gráfica, A todas las aristas maximales, Verticales, Con todas las horizontales, Hace una gráfica bipartita, Y le dice que, Que una arista, Algo es una arista, Si solo así se intersectan, Entonces, Al hacer el, Al hacer el ideal de esa gráfica, De, Bueno, El, 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 El ideal teórico, Asociado a esa gráfica, Resulta ser este ideal, Entonces, Nos pasamos de esto, A la gráfica que te digo, La de los, O sea, Resulta ser el ideal, El ideal teórico, De, 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 De esa gráfica, Resulta ser el ideal de, De, De polo de mino, De hecho, Si hay trabajo sobre eso, Y, Y, Estudia así, A través de las, De los intervalos maximales, A ver si quité, Pero, Por ejemplo, En el, Acá, Acá de estos serían los, Los vértices, De estos, Y las, Las X, Digamos, Y los otros, Y de una, De una, De una clase cromática, Que podemos ir, Y los otros serían las verticales, Entonces tenemos una gráfica bipartita, Donde, Donde dos, Donde dos forman una arista, Si se intersectan, Como esta y esta, ¿No? Esta y esta, Pues en este caso sería, Completa la gráfica, La bipartita completa, ¿No? Porque todas se intersectan con, Ah, No, Esta, Ponlo esta con esta, No se intersecta, Entonces esta, Esta no sería arista con esta, ¿No? Donde dos, No se intersectan con la realidad, Y se hace el ideal tórico, Y ya, Sieve que es igual, El ideal tórico a Alice, A la ideal de la esta, Gracias, Yo quisiera, Bueno, Te doy una, Algo más, Por ejemplo, Aquí es una representación, En plano, Pero, Consideramos que, Esa figura, Este, Fuera en tercera dimensión, Ajá, Fuera cubitos, Ajá, Y que, La parte que está así, La doblaras hacia adentro, También podría, O también, Seguiría, Entonces, Los mismos casos que has explicado, Pues, Vamos, Este, Y, Este, 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 Se cuadricula, Este, Este es pegado por, 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 Ahí en la esquina, Ya no, Ya no hace, Nada más la conexión, Y como está, Hacia el robo, Sino que hacia, Hacia otros lados, Pero hay un hueco grande, Entonces, Ahí se ve, Consideran nada más, Un extraño, Y un vértice, Pero cuando, Estas dos avistas, Cabe en dirección, Y hace un cubo, Dentro de un cubo, Eso también, Para, Este, Para, Para el tercero, Pues, Bueno, Acá lo que, Primero, Habría que, Como que, Reformular todo, Porque, Acá, Tenemos solamente, Que, Lo 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 que vamos a asociar, Es el, El producto de, De este con este, Menos este con este, Para el binomio, Entonces, En el caso, De tercera dimensión, Por ejemplo, Un volumen así, De cubitos, Pues, Habría que ver, Que le queremos asociar, Así un binomio también, Y sería, Cuál es, Qué producto de qué, De qué vértices, Por ejemplo, Si tenemos acá, El cubito este, De decir, Qué vértices, Van para la primera parte, O sea, X, X ciertos vértices, Menos, X por, Que otros vértices, ¿No? Es decir, Como que, Elegir cuál es, Acá, Pues es fácil, Porque tenemos, Este con este, Y este con este, Pero el cubito, Habría como que, Que elegir, Si acá, Acá, Este con este, O, Ajá, Sería como que, Exacto, Sería como que, Una combinación, Y esto sería determinante, Como que, Como que, Y en ese caso, Lo natural sería como que, Toda la determinación, O sea, O elegir, Un camino, Este con este, Este con este, Y decir, Pues los, Los impares, Que sean para acá, Y los pares, Que sean para acá, ¿No? Entonces, Como que elegir, Cierta, Cierto, Cierto, Cierto sentido, Y decir, Los que estén, En los pares, Que sean estos, Los que estén impares, Que sean para acá, Así como acá, ¿No? Los impares, Fueron uno, Y tres, Que sean para acá, Y el resto, Para los pares, ¿No? El dos, El cuatro, Entonces el cubito, Que tiene, Que tiene ocho, Entonces es un número par, Entonces podemos hacer un ciclito, Como que un recorrido, Y dejar fijo ese recorrido, Para todos, ¿No? Para todos los demás cubitos, Que van pegando, Solo que ahí ya, Creo que fallaría, Algunas cosas, Y quizás, Lo más interesante, Sería como que en vez de eso, Hacer como que producto, De las, De esas, Bueno, No sé, Porque, Bueno, En alguna de las pruebas, Lo que se ocupa, Es que, Si tenemos esto, Y esto, Bueno, Cuando hacemos el grupo, El, El de la suma directa, Para, El, El asociado este, Más el asociado este, Hace que se cancele este, Y nos quede el asociado este, O sea, Como que se, Todo está bien, Pero acá, Al poner este, Este ciclo, Y no sé si se preservaría, Podríamos, Se podía rescatar esto, Este resultado, O sea, Que si dos cubitos, Se pegan, A ver si pega, Te damos acá, Otro cubito, Esa, 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 Orientación, Más la otra orientación, No sé, No sé si peguen bien, Ah, Habría que ver, ¿No? Exacto, Es lo que yo iba a decir, Habría que ver,